...en especial la fecha patria del 20 de mayo, Roger Borges nos acompaña ahora en vivo con mucha música, acompaña, cuéntanos Roger. Mucha música, mucho sabor, mucha sazón, mucha comida, mucha diversión, nos aporta a todas estas personas que llegaron acá desde bien temprano para pasarla, y en el futuro de la gente para celebrar la independencia de Cuba y también para celebrar Cuba Nostalidad 2007. Son nueve años de Cuba Nostalidad y cada año se pone mejor. Todos un recorrido por la Cuba de ayer hasta llegar al Marecó. Hay cientos de exhibiciones que permiten a cubanos de todas las generaciones centrales, que algunos podrían llamar una máquina de tiempo. ¡Eso es un buen cuadro! ¿Qué piensa de beber? ¡Ay, me pasa un buen reír! Aquí todo trae recuerdos. ¿Te recuerdan a los cientos de Cuba? Cada vez los hago. Siempre. Me parece que te voy a hacer. ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡Es una cubana! ¡En la sangre! ¡A ver, enséñame, enséñame! ¡En una loca! ¡Ueeeeee! ¡Ayayay! ...tampoco se pudo perder el evento ni la oportunidad de saludar a nuestros televidentes. Yo soy colombianísima pero de verdad disfruto absolutamente todo, todo lo cubano. Lo mejor de Cuba definitivamente es mi agente. Vamos a demostrar un cariño de alcanza, el sector tan amoroso va a saludarnos y todo eso como que ya somos... Me siento como parte de toda la familia aquí en Ayane. El evento coincide con el día de la independencia de Cuba. Yo creo que cada aniversario de la independencia que pasa es un año más cerca de la verdadera libertad de Cuba. Hoy también se le rindió de ganar el granto mediante Armando Proclam ya que celebra 55 años de carrera artística. Y la celebración continuaba en un concurso de cambio, una de las actividades más divertidas del evento. Y continuamos aquí junto a esta gente que nos quieren. Como aquí, mira, ven, esta es la mamá de Sandra Peebles, que es una de las primeras que se pide por acá. Vemos a Pam por allá de Nápoles y Sandra Peebles que están saludando. Ahora es porque me lo dejo. Quiero que sepan que este año se esperaron aproximadamente 300.000 personas que pasaron por acá. Y la pieza continuó donde va a estar abierta hasta las 10 de la noche. Así que todavía hay tiempo para venir. Vamos a caer todos. Desde Cuba no salen a domicilio. Ahora empezamos con ustedes. Que no seas tú. Gracias.